¡Vamos! Si fuera acá y una ventana me asumaría cada mañana con el asombre a mi ignorante Si fuera acá de un precipicio me tiraría de vicio buscando abrazos volantes Si fuera acá mi filosofía la vida me pasaría entre sus interrogantes ¡Ay! Y si fuera un reloj que marcara la piel yo sería el cantor de su noche estreñada cada una de las cuerdas de su guitarra y si Cádiz no fuera cobarde ¿Quién no sería el soldado que fuera delante? Dime quién no alzaría el fusilante tanto mancante Si mi Cádiz fuera guerra yo sería su almirante Y si Cádiz tuviera la suerte de ser el rincón más bonito del mundo el primero tal vez el segundo Si mi Cádiz fuera carnaval yo sería una corra del pueblo Si Cádiz fuera una canción, una letra, una voz yo sería comparsa, casante, verdades y credo Si Cádiz fuera escenario, si Cádiz fuera escenario, Dios un gran invidente Si fuera un medio palacio, aquí estaría su fiel siguiente Y si Cádiz fuera el diablo, me haría fue ardiente Y si fuera Dios, y si fuera Dios, me haría creyente